Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sol sonete, que tu canto aquí en el alma, con un sueño y se me mete, sabiendo que cuando cantas, rengonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguirlo puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pensares. Ay, la la la, ay, la la la. Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho en negro Ya para casi volar, me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra cango alegre este guapango Porque la vida se acaba y quiero morir cantando Como muere la cigarra Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando como muere la cigarra.